Mirar arriba Es casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás donde tú quieras ir Y tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nada podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituir Y robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que alcanzar el cielo Mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás donde tú quieras ir Y tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Solo tienes que creer Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que alcanzar el cielo Que nada podrá detenerte Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituirte Y robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que alcanzar el cielo Tienes alas y no puedes quedarte ahí